Uno de los programas más populares de televisión azteca es, sin duda alguna, Venga la Alegría, ya que a lo largo de los años ha logrado conquistar a la audiencia y mantenerla a la expectativa con dinámicas y reportajes presentados. Sin embargo, todo el mundo sabe que los últimos años, tanto la televisora de la Jusco como Televisa, están atravesando una crisis misma que ha orillado a las empresas de contenidos a reducir el presupuesto de sus producciones, a realizar recortes de personal y hasta cancelar algunos programas. Por esta razón, a pesar de que Venga la Alegría es uno de los shows que más aceptación tiene por los televidentes, la producción también se ha visto afectada por la crisis. Varios conductores han salido del matutino y ahora, el periodista de espectáculos Alex Caffie reveló que alguien más dejaría el set de VLA. De acuerdo con el comunicador y la información publicada en la columna que escribe para el Heraldo de México, Carlos Quirarte pronto saldría del programa. Carlos Quirarte se ha consolidado como uno de los presentadores más queridos por los seguidores de Venga la Alegría. Sin embargo, pronto dejaría el elenco del matutino al que perteneció por varios años. El conductor Carlos Quirarte es sumamente popular y famoso, además de que esto va más allá de la pantalla chica y como prueba está su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 400.000 seguidores, que no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, Carlos Quirarte comparte fotos y vídeos de su día a día, de los proyectos en los que participa y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, su salida del matutino de televisión azteca podría estar más cerca que nunca. Alex Caffie detalló que una persona se beneficiaría con el retiro de Carlos Quirarte. Se trata ni más ni menos que de Flor Rubio, periodista de espectáculos que se encarga de la misma sección en Venga la Alegría. El comunicador detalló que Flor Rubio, a su llegada a televisión azteca, movió algunas cartas, para sacar a ciertas personas de la emisión, además de que la salida de Carlos Quirarte le conviene mucho, pues tendrá el camino libre. ¿Qué opinas sobre la salida de Carlos Quirarte de VMA? ¡Suscríbete al canal!